No importa que se haya dejado de casco de roble o de soldados No importa que sea distinto, que sea un blanco, que sea un tinto No importa que sea usado, que sea nuevo, que sea picado No importa que se restaca, un concha de toro, pica y mata El camino, el camino, el camino, mi herida Que le gusta no me sale, no me va a sentir ya No soy un varón, muy aguantador Así que hasta acá llegue yo Así que hasta acá llegue yo Así que hasta acá llegue yo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!